Y para antojarnos, justo a la hora de la comida ha llegado Ramar con la cocina salvaje. ¿Con qué receta llena de sabor y de salvajismo? Oye, ¿me voy a quitar la chanca? A mí también. No, me voy a quitar la chanca si no nos trae de comer. A ver, vamos a ver. Bueno, como dicen, pancita llena, corazón contento y yo les quiero alegrar el corazón. Vean de qué les estoy hablando. Eso, vamos. No, a ti no diga bien. Ah, bueno. A ti no. A ti no. A ti no. Vamos a preparar la mejor pancita de este lugar. Alejandro. ¿Qué pasó Ramar? Pásale, pásale. Ya te estamos esperando. Ya estoy listo para hacer la pancita. Pásale. La famosa pancita de Tenanzín. Menudo, callos guatitas o mondongo. Llámele como quiera. Lo que es un hecho es que el caldo de pancita es una delicia extrema. Para Alejandro, preparar la pancita de res con toda su familia es una tradición. Así que, manos a la obra. El primer paso, ¿cuál es? Pues hay que lavarla, ¿no? Mira, parte de la res. Hay que quitarle lo que es la grasa para que nos quede sabrosa. Y posteriormente nos vamos... ¿Esta? Esta parte también, ¿no? Ah, esta parte se llama libro. El libro. El libro. Se le da un sabor muy sabroso. Esta parte es pancita. Ya que tenemos esta parte de la res limpia, hay que ponerla a hervir durante tres horas. Así que, mientras esperamos, a preparar lo que le dará ese toque mágico de sabor. Bueno, pues posteriormente vamos a la salsa, Ramar. ¿Te parece? Sí, perfecto, Alejandro. Pues lo más importante, ¿no? Sin eso, la pancita no sabe. Ya tenemos lo que es la chilaca. Vamos a limpiarla. Hay que quitarle las patitas, hay que limpiarla. A ver, les ayudo. A ver. Sí, por favor. A ver, venga ese puchungui. Ah, no, tú eres puchungui. Mezclamos los chiles limpios con ajo, cebolla y un poco de sal. Freír la salsa con un poco de agua y esperar a que tenga la consistencia adecuada es el siguiente paso. A ver, Ramar. ¿Ya está? ¿Ya está? Pero pues echamos la pancita. Hay que echarle la pancita. Ahí está. Hay que menearle. ¿Qué más? Hay que menearle y el toque secreto. ¿El toque secreto cuál es? Un poco de pasote. Después de revelarnos el toque secreto, tendremos que esperar una hora más para fin comer. A ver, hay que ver si ya está, ¿no? ¿Ya huele? Ya, mira. Ay, qué rico huele. A ver, hay que probarla. Está increíble, ¿eh? Yo ya estoy en su punto y voy a empezar a comer. Hay que comer, no, porque ya se hambre. Ya, ya, ya. Me están matando la hambre. A ver, ¿qué ha pasado, compártame? Probar el menudo o pancita con chile de árbol, limones, cebollita picada y chile en polvo. Dios mío, es para que se nos haga agua la boca. ¿Quieres bolillo? Sí, por favor. Ya ando agarrando el bolillo yo para mí. ¿Quieres bolillo, hermano? Ya no lo alcanzó. Bueno, pues ahora sí, provechito, familia. A comer. Gracias. Esto es La Cocina Salvaje. Pues vayan sacando la chacla porque no les traje nada, ¿eh? No, hombre. Pau, Pau, te vamos a dar. Tanto que me gusta la pancita o el menudo. O el mondongo, ¿cómo se dice Venezuela? O comían ustedes o comía yo, ¿no? En Venezuela le dicen mondongo a esto, Ramar, mira, la próxima vez que no nos traigas nada, si va a ser salvaje el chanclazo que te vamos a dar. Bueno, pues ya. Vete preparando. A la próxima vez sí les traigo. Y es además método infalible, ¿eh? Para que, mira. No, pues ya, mejor les traigo y así no me golpeen. Ahí está. Aprovechito en casa, nos vamos, Juanito. Así ya nos vamos. Familia, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en El Extremo. Siga con la señal de Azteca, por supuesto. Y el día de mañana, mucho más extremo. Eso. Bye, bye. Siga con la señal de Azteca.